Cuando yo estoy en mi casa y estoy viendo mi jardín llega una chupa rosita en buscada de un jazmín Cuando yo estoy en mi casa y estoy viendo mi jardín llega una chupa rosita en buscada de un jazmín Chupa chupa rosa, chupa chupa rosita, chupa chupa rosa Chupa la mielecita, chupa chupa rosa Chupa chupa rosita, chupa chupa rosa Chupa la mielecita Luego me puse a observar lo tal parece del francés Llega y mete su piquito, habla bien y va a comer Luego me puse a observar lo tal parece del francés Llega y mete su piquito, habla bien y va a comer Chupa chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa chupa rosa, chupa la mielecita Chupa chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa chupa rosa, chupa la mielecita Luego me puse a observar lo tal parece del francés Llega y mete su piquito, habla bien y va a comer Luego me puse a observar lo tal parece del francés Llega y mete su piquito, habla bien y va a comer Chupa chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa chupa rosa, chupa la mielecita Chupa, chupa rosa, chupa, chupa rosita Chupa, chupa rosa, chupa la melecita Chupa, chupa rosa, chupa la melecita